Buenas noches, estoy emocionado de ver el trato y además impresionado con el floor manager, él es Milton pero está tan devaluado que ahora es Quinientón Ahora les voy a platicar de una señora que llegó a una iglesia y le dice al padre Padre, vengo a esta iglesia porque me dijeron que hay un santo muy milagroso que uno como mujer queda embarazada rezando un ave maría dijo no, es con un padre nuestro pero ahora está de vacaciones Llegó una mujer, una mujer con un escote grandísimo, tremendo el escote así muy grande el escote, muy grande el padre la vio, le iba a dar la comunión y le dijo hija no te puedo dar la comunión dijo padre que no tengo el derecho divino y el izquierdo también hija pero estás muy escotada, no te puedo dar la comunión nos hacemos el loco, no y hablando de locos, los locos estaba un loco con la oreja pegada al manicomio para la barba, así 7 días con la oreja pegada ahí el director le llamó la atención eso, se le acercó y dijo oiga señor no se aburre de tener la oreja pegada allí en la pared, tiene 7 días es que no ha comido en 7 días por estar con la oreja pero no ha dormido usted por favor el director dijo bueno hay que probar, pegó la oreja también a las 3 horas se aburrió y le dijo oiga no se oye nada dijo y así es todo el día no es loco quieren la libertad los loquitos un loquito se escapó del manicomio, se brincó la barba, salió a la calle y dijo libre, libre, soy libre y se le montó uno y dijo pues lléveme a zipaquira por favor otro se escapó del manicomio y el manicomio estaba en medio del bosque Dijo, ay, qué bonito Verde será, verde será Esto incita a la cacería Consiguió un garrote y un costal y se fue de cacería Había una cueva muy oscura, metió la cabeza a la cueva Así hizo, y que sale un conejo Garrota saca, y al costal Sigo caminando como loco Bueno, estaba loco Sigo caminando, otra cueva muy oscura, metió la cabeza Puerco espín, garrotazo acá Y al costal Sigo caminando como loco, otra cueva muy oscura, metió la cabeza Jabalí, garrotazo acá Y al costal Sigue caminando, otra cueva muy oscura, metió la cabeza Y de dentro se oyó Volví a insistir Y de dentro se oyó Se metió como 15 metros Dentro de la cueva Y de dentro se oyó Volví a insistir Y otros 15 metros Y de dentro se oyó Y que pasa el tren y que lo hace mierda De médicos poetas y locos Todos tenemos un poco Estaban dos tipos en una cantina tomando Aguardiente Y uno le dice al otro Dijo, oiga, ¿usted qué se dedica? Y el otro le dijo Yo soy poeta Y en el aire las compongo Usted es poeta Dijo, sí señor Yo hago versos Usted hace versos, claro ¿Quiere que le haga un verso a usted? Me encantaría ¿Cómo se llama? Ah, pues yo me llamo Andrés Fíjese Andrés Tú caminas por la playa Te metes al mar Y el agua te moja los pies Oiga, está fácil Claro Es creatividad e imaginación Dijo, oiga, yo puedo hacer versos Usted también puede hacer versos Y le puedo hacer un verso a usted A ver Hágame un verso a mí Dijo, ¿cómo se llama? Angulo Angulo Dijo, sí Así me llamo, Angulo Dijo, no, pues ya está el verso A ver, échemelo El verso, el verso, ¿verdad? Todavía no se acaba Angulo, Angulo Tú caminas por la playa Te metes al mar Y el agua te moja los pies Eso no hizo verso Dijo, espérense a que suba la marea Otro tipo Otro tipo que llegó con el doctor Llegó Y le dijo Ay, doctor, doctor, doctor Ay, doctor Se me suben todas las arañas Siento que me suben todas las arañas Dijo, no me las eches aquí No me las eches aquí Estaba un psiquiatra Un psiquiatra Y un tipo dijo Doctor Lo vengo a visitar a usted Porque nadie me hace caso El que sigue Qué crueldad, ¿no? Sí, de veras, ¿no? Doctor Gracias Doctor Vengo a visitarlo Porque mi marido Se cree caballo ¿Su marido se cree caballo? Claro En la mañana Se levanta relinchando Trota todas las mañanas Se come una paca de heno Él solo Se acaba de comprar Cuatro herraduras nuevas Dijo, mire El tratamiento es Es bueno Lo vamos a curar Pero es muy caro Dijo, mire Por el dinero no se preocupe Llevamos dos carreras ganadas Otro loquito que andaba En el centro del pueblo Subiendo Al pasto del pueblo Ya que hay arreglos De jardín y todo esto Y el loquito andaba Arriba del pasto Nadando Y el policía por afuera Le dice ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¿No ve que ahí dice un letrero Prohibido pisar el pasto? Y el loquito dice ¿A quién está pisando? Yo estoy nadando Y el policía por afuera ¡Eh, salgase de ahí! ¡Salgase de ahí! ¡Sálgase de ahí! ¡Que se salga! Y aquel lo veía venir Y ¡ay! Se regresaba ¡Que se salga de ahí! Y el policía con la macana en la mano ¡Sálgase de ahí! Dijo, pues sáqueme Dijo, ha de estar muy hondo ¡Ay, de veras! Los loquitos Estaba uno de estos Pero era boquinche Boquinche ¿No es que no es boquinche? ¿Se lo entiende? ¿No es boquinche? Estaba un boquinche Con un güiro Y decía Y uno que iba pasando Dijo, si ya te trago media jeta Muchas gracias Buenas noches Gracias